¡Squad Buster sale global! Lo acaban de anunciar ahora mismito, hace una hora, es oficial. Sí, Clash Mineral, Squad Buster sale en un par de días. Vamos a ver el tráiler en directo y vamos a hablar de cosas muy, muy importantes y qué significa porque vais a poder jugar todos los que estáis viendo este vídeo. Y aquí tenemos el tráiler que hemos visto, bueno, que subieron un vídeo y se quedó ahí como ¿Squad Buster global sí o no? Y aquí ocurre, bueno, vemos a P de Paula echándose unas partidas que va a primera. Paula le sabe a la de jugar y está ocurriendo algo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ahí vemos al squad member, de hecho ahí está nuestro coleguita Dani, Dani eres un grande y está cambiando todo, está cambiando todo, ¿qué ocurre? Ahí tenemos al mismísimo Theo, el jefazo de Supercell. Ahí están hablando, blibli, eso funciona, oh, ja, jiji. Y, y, tal vez deberíamos, eso, poquito a poco. ¿Qué ocurre? No pulsan, ni matar el juego ni salir global, pero, pero, aquí viene, aquí viene mi gente. Mira, están todos ahí hipnotizadísimos. Están todos mirando, mira, P de Paula diciendo, sí. Lo va a hacer, chicos, lo va a hacer. Bueno, lo de, lo de, no pueden matar dos seguidos, ¿no? O sí. Global, mi gente, global. Sale global, ya. Ya está, sale global. Y sale el 29 del mismísimo mayo. 29 de mayo. Gente, estamos a, a, ¿a qué estamos? A 25. 25, es que quedan cuatro días. 29 de mayo. Cuatro días el mismísimo lunes. Es que, es que esto es una locura. No entiendo nada. Vamos a poder jugar todos. Todos. Decidme que estáis flipando como yo, porque, porque hace dos días estaban diciendo, soft launch, no global. Hay que probar, hay que ver. Y ya tenemos el global aquí. What is happening? What is happening? No entiendo nada, de nada, de nada. Esto, por supuestísimo, mi gente, hay que celebrarlo como debe. Mañana os voy a traer una guía para todos los que queráis jugar Squad Buster de, eh, cómo podéis ganar vuestras primeras partidas. Vamos a ganar unas, eh, bueno, vamos a jugar unas primeras mega evoluciones. Y ahora sí que sí, vamos. Llegó la hora, mi gente. Llegó el momento, espérate que lo conecto, que no sé conectarlo. Llegó el momento de Squad Buster al canal, chicos. Espero que estéis listos para una buena temporada. Así que, oye, ya hemos visto la noticia. ¿Ahora qué toca? Pues ahora toca viciar. Estoy acumulando muchas recompensas para este fin de semana. Ya os tengo varios vídeos preparadísimos para que veáis realmente cómo se juega a Squad Buster. Cómo vais a poder mejorar. Bueno, de momento no vamos a gastar oro. Pero, chicos, hay que celebrar el global. Y qué mejor que celebrar el global echándonos unas partidazas. Y, bueno, habrá que hacerle una customización al canal, yo creo. La verdad, habrá que hacerle una pequeña, súper, mega customización al canal. La verdad, estoy muy, muy, muy contento. No entiendo, no entiendo nada, de verdad. Nadie, seguramente, nadie está entendiendo qué está ocurriendo aquí. Pero, así en la vida, como se suele decir, maravillosa. A veces bella, a veces Squad Busterosa. Entonces, yo solo deciros que vais a tener vídeo diario, pero diario sin ningún tipo de duda. Ápice u destrucción en el canal. Porque, chicos, esto de verdad merece una celebración de las que ya hacía tiempo que no veíamos. Mil gracias por todo el apoyo que estáis dando en los vídeos, chicos. Ayer llegamos a la increíble. Y maravillosa cantidad de 10.000 visitas. Y, por supuestísimo, si apoyáis así los vídeos, pues, ¿qué vamos a hacer? Celebrarlo como se debe. Y, bueno, pues este fin de semana, chicos. Si has llegado hasta aquí, me vas a escribir holy moly en los comentarios. Porque vamos a sacar la tarjeta. Que vamos a hacer unas ricas, maravillosas y fantabulosas compritas. De señor que estoy aquí explicándole a los increíbles suscriptores del canal. Lo que va a pasar con el canal en nada, en absolutamente nada de tiempo. Vamos a sacar una Selly por aquí. Mira, 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 mira. Este señor está sufriendo. Este señor está sufriendo. No sabe lo que se le viene. Así que, madre mía, qué ganas de probar. Hombre, entiendo que no van a sacar más contenido de repente, ¿no? Porque eso, eso me dejaría, me dejaría loco, ¿no? Lo siguiente, acaban de anunciar todo. Es decir, es que, bueno, espero que el progreso no se reseté. Porque ahí me pondría muy triste. No por nada, sino porque me acabo de comprar el pase de batalla. Que es que no me ha dado tiempo ni a completar el primer pasecito de batalla, mi gente. Que eso me pone muy contento, muy feliz, muy maravillosamente bien. Bien, vamos, cuartos, cuartos de celebración. Porque así es la vida maravillosa, a veces color rosa. Venga, vamos, 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 que nos vamos. Porque, de verdad, estoy todavía flipando. Lo estaréis notando en mi voz. Que estoy diciendo, mi gente, estamos en Japón. Mira, te suelto aquí una bombita. Me llevo yo las gemitas. Te la acabo de gritar, me como... Eh, 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 voy a coger un bo por aquí. Mira, ¿alguien tiene por ahí una vea? Uy, 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 cuidadito con... Luego con ese rival que nos ha molestado un poquito. 25, vamos a abrir este cofre. No nos ha salido... Mira, hablando de... No nos ha salido un medic. Ahí tenemos un medic que nos va a ir curando un poquito, un poquito. Vamos, vamos a por el árbol gigante antes de que venga el resto de usuarios. Nos movemos por aquí. Eh, 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 tú, tú déjame. Tú déjame tranquilito. Tú y yo compartimos. Venga, nos llevamos eso y nos vamos. Eso es. Y ahora, eh, como buenos hermanos, vamos a estar tranquilitos. Madre mía, no puedo ni hablar de la noticia porque el juego me hace estar atento. Alerta. Tercer puesto, tercer puesto. Bien rico. Ustia, el primero tiene 175 gemas. ¿Me explicáis? ¿Qué ha hecho el primero? Hay cosas que todavía no... Mi cabeza no llega a comprender. Eh, de manera normal, ¿no? Porque ese señor, ese señor va ahora mismo sobre las nubes. Flying, naging, naging. Vale, estamos casi a nada de abrir el siguiente cofre. ¡Y de la salida global! De verdad, estoy muy contento, tío. Ojalá esto hubiese ocurrido... Hubiera ocurrido con cierto juego. Pero no vamos a llorar. Así es la vida. A veces bella, a veces color rosa. Te disparo. Venga, dame, dame el orito. Perfecto. No me lo da. Uy, una reina arquera que entra muy, muy fresca para vencer a nuestros enemigos de la verdad y el amor, como dice el Team Rocket. Vamos a llevarnos unas gemas de recuerdo, porque así funcionan las gemas. Vamos a reventar por aquí a cierto usuario. Vamos a por el árbol gigante. Vamos a por el árbol, poquito a poco, poquito a poco. Venga, esto por aquí. Nos llevamos. A ver, no podemos llegar a los primeros, pero nos llevamos un tercer puesto bastante sólido, fresco y rico. Conudo, mi gente, mi gente. Buah, brutalísimo, brutalísimo. 152 gemitas de celebración, de felicidad. Top 5. No dudaba, no dudaba. Chicos, ¿qué opináis de que vayáis a poder jugar el juego en nada? Es que lo tenéis ya, lo tenéis. Lo estáis mascando, como se suele decir. Mira, ya estamos a nada de completar el pase completísimo, que ya digo, lo iréis viendo en los siguientes videítos del canal. La guía de mañana os va a encantar. No te puedes perder nada. Es decir, ¿qué haces que no estás suscrito? ¿Qué haces que no estás aquí disfrutando de la increíble vida? La maravillosa vida. La de Squad Buster. Vamos a echarnos la última partida del canal, porque, de verdad, flipping in the nice. Aquí, probando todos los modos, masterizando y eso que aún no hemos desbloqueado. Es que hay mucho contenido por desbloquear. Es que eso es lo que más me flipa y me apasiona. Que hay todavía mucho por hacer. Vale, en este modito, pues, ¿qué vamos a hacer? Vencer al fantasma real. Nos lo llevamos con nosotros. Que, bueno, parece que no, pero el fantasma real es durito. Es de los de cabeza dura, ¿vale? Nos curamos. Y ahora nos vamos a llevar un Gregg. El Gregg que nos va a dar lo que necesitamos para poder conseguir el siguiente cofrecito. Mira, estos se están enfrentando entre ellos. Hagamos otro bárbaro. Con los míos no te metas, porque aquí somos una crew. Tío, aquí podrían hacer un clan, ¿eh? En el juego. La verdad. Vale, un primo, que es un tanque bien rico nudo. Fíjate, ese señor. ¡Ay! Este señor está mal. Este señor está mal. Este señor está mal. ¡Vamos! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos, eh! ¡No lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos! ¡Ay, bueno! Vamos a dejarlo, porque no podemos perseguirlo infinitamente y vamos a perder el tiempo. Hablando claro y sincero. Me da absolutamente igual. Estoy muy contento. Estoy muy feliz. Y ahora no hay nada que pueda detener esta felicidad más que un rival complicado y duro. Que eso siempre existe. Vale, vamos con cuidadito. Gregg coge la leñita. Abre por aquí. ¿Y qué me vas a dar? ¿Otro primo? Pues me das otro primo. No tengo ningún problema. A ver, no nos ha salido nada que haga daño. Y eso a veces nos tiene que poner un poco tristes. 21. Vamos a abrir por aquí el cofrecito sin ningún problema. Me sale otro Gregg. Pues otro Gregg. No quería conseguir todavía nada porque creía... ¡Oh, este! ¡Madre! Cuidadito por aquí. Este señor no sabe a quién se enfrenta. Pero yo tampoco. Pero yo tampoco. Tengo algún otro... Venga, vamos a abrir un cofrecito normal. A ver qué me das. Un Colt. Un Colt está bastante fresco. La verdad. Un Colt está maravillosamente. Cogemos por aquí. Un momento. Que se me apaga la tele mi gente. Mis niños. Bien, bien, bien. ¡Hostia! Vale, vamos a destruir a todo este ejército de fantasmas reales. Que nos va a ayudar a apoyar un poquito. Que la verdad... Dan oro, ¿eh? Dan oro. Y eso... Y eso está muy bien. Eso está very, very, very bien. Me falta... Bueno, ya no me falta nada. Porque aquí conseguimos el resto de recursos. Vamos primeros. Pero... Pero no tan liberados. Cuidado. Uy, este se ha quedado FK. Este... Bueno. Bueno, 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 bueno. Este señor... Este señor cree que puede con nosotros. Este señor cree que puede con nosotros. Yo diría... Yo diría que no. Pero vamos. A lo mejor no lo pone complicado. A lo mejor no lo está poniendo complicado. Mi gente. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Vamos. Vamos. Chienpao. Chienpao se está enfrentando ahí. Entonces yo voy a dejar que Chienpao se enfrente. Nosotros sacamos por aquí. Y Chienpao ha huido. O ha sobrevivido. Me lo estás diciendo en serio. Eso me fascina. Me fascina. Pero a un nivel estratosféricamente superior al de los dioses. Porque no entiendo qué ha pasado aquí. Pero bueno. Yo estimaba que ahí había un jugador. Ha huido como cruel. Diez despiadado. Y vamos terceros todavía. Terceros todavía. No hay ningún problema. Estamos de celebración. Y en las celebraciones no nos ponemos tristes ni nos enfadamos. Hemos peleado ahí infinitamente. Y pues han pasado cosas. Han pasado cosas. Estamos cuartos peleando por el tercer puesto apretaditos. Hay una brujita que está muy bien. Mira, 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 mira. Mira el Kaiju. A ver si podemos enfrentarnos a él sin que nos molesten. No sé si tenemos el potencial de... Hostia. Ay, ay, ay. Bueno. Eso me acaba de molestar un poquito. No, 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 no. No me moleste. Por favor, no me moleste. Vale, vámonos. Vámonos. No sé si podemos contra ellos. Vámonos. Tercer puesto. Tercer puesto. Muy bien peleado. Me falta una llavecita de oro. Una llavecita de oro. Yo ya no sé ni hablar. Voy a coger esto. Un Colt. Vamos. Voy a soltar una bomba aquí. Eso es. Vamos. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Coge ahí. Quinto puesto. Uy, 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 uy. Madre mía, que se nos lía, que se nos forma. Y por poquito no hemos quedado terceros. La verdad, esas gemitas que estaban ahí en el suelo. Y ya está. Ya quedamos en el top 5. Seguimos en rachita. Y ahora, mi gente, mi gente, me voy a cambiar de cámara porque esto, esto lo merece. Espero que estén muy contentos por el global. Muy atentos al canal. Y nos vemos en el vídeo de mañana, de pasado, del otro, del otro, del otro. Y en lunes, tenemos global. Bye, bye.